y se los llevan volando a lugares altos y cuando están en los lugares altos los sueltan y allá hay los aguiluchos ¡Pum! Esto sí nos pasa solo es una forma de decir imagínense ustedes regularmente lo hacen en lugares altos donde hay agua, abajo pero así les enseñan a volar alzayos pero las tiran con las plumas todas dobladas dígame usted así honestamente ¿Usted cree que si dejan a los hijos haciendo un de 35 años el 42 con bigote y los papás pobrecitos trabajando para traerles a ellos es incorrecto cuando uno ve la parábola uno ve que aunque el padre considera que el hijo no está del todo maduro para tener lo que dice que quiere tener prefiere el padre tomarse el riesgo de dejar que su hijo vaya a probar hagan todos así miren pónganse serio si hagan así o digan amén a una de dos pero si no va a decir amén por lo menos allá atrás bueno entonces fíjese pues primer primer principio que estamos aprendiendo para que ustedes estén en el nivel de la conciencia que la vida requiere es que a veces estamos deseando cosas que no estamos preparados para tener número dos a veces cometemos el error de desear una vida mejor separada del padre usted ha oído cristianos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo bautizados en agua en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y que cuando empieza el mundo del crecimiento de desarrollarse de tener comprar un carro y tener un mejor trabajo usted sabe que hay gente que quiere prosperar alejado del padre dígale al que está a la par te hablan sí porque para usted no es pero para el de la par tal vez te hablan puede ser entonces que estemos deseando una vida próspera apartada del padre apartada de Dios apartada de la comunión de Dios hermanos a través de la comunidad de la iglesia y le pasa a un montón de cristianos que empiezan a sacrificar ir a trabajar y van a trabajar y se envuelven en estudiar que no ninguna de esas cosas es mala por supuesto pero que a veces nos va alejando de la casa del padre ¿cuántos dicen amén? amén número tres en esa inconsciencia en esa vida inconsciente nosotros desperdiciamos las bendiciones que Dios nos da viviendo desordenadamente amén es increíble hermanos que uno a veces no se da cuenta como el desorden de hace a uno cuando usted no planifica una ruta por ejemplo ¿qué hace? tenemos un amigo que pone sonido y bocinas y micrófonos y ese es su negocio parte de las cosas que hace y resulta que se va de un extremo de la ciudad al otro extremo de la ciudad y cuando está en el otro extremo dice me falta un micrófono no traje el conector algo se le olvida siempre y ¿saben qué tiene que hacer? volverle a echar en Guatemala otros 100 para volver a ir a su casa corriendo como a una hora y algo de diferencia y llegar a su casa a buscar lo que le hace falta y salir y cuando llega al otro lado le dicen mira te toca cantar y dice no traje pistas y entonces manda a su hermano porque normalmente anda su hermano con él y le dice mira llévate el carro anda tráeme las pistas otro dinerito para allá la vida desordenada se lleva la plata ¿a mí? ¿a mí? ustedes no me dejarán mentir y cuando nosotros andábamos haciendo cosas malas en el mundo ¿era barato eso o no? si usted se drogaba ¿era barato la drogada o no? usted andaba con sus amigos tomando y todo ¿cuánto le salía? ¿cuánto dinero usted se gastaba cada vez que se juntaba con sus amigos? digan conmigo una vida desordenada es una vida que se vive en un nivel de inconsciencia entonces de parte del famoso hijo pródigo tenemos tres cosas ¿verdad? desear cosas que no estamos preparados para tener número dos desear una vida mejor apartados de Dios y número tres desperdiciar los bienes que Dios nos da viviendo de una manera desordenada tenga cuidado usted con su vida lo bendigo para que en el nombre de Jesús usted pueda vivir consciente si tiene una esposa ámela quiérala apréciela aguántela digan amén y si usted tiene a sus hijos ¿verdad? ay es que tres tengo hermano usted no sabe como son todos son iguales lo que pasa que no todas las etapas de los hijos son las mismas y a veces uno cuando está con sus hijos muy chiquitos y son tres ya no los aguanta no sabe qué hacer con eso espérense ¿verdad? y usted va a ver como las etapas de la vida del desarrollo de los muchachos hace que también la perspectiva cambie ahora miremos tres cosas más y terminamos ¿verdad?